y hoy les voy a compartir cómo cambiar las palatas y los discos de adelante de una for escape 2015 ok y bueno por lo que tenemos que empezar a remover pues sería esta parte de aquí verdad los seguros estos es como cargarles hacia abajo salen verdad ok pues esto ya no más descargamos así jalamos hacia arriba y sal y así es como sale el seguro ok el siguiente paso es remover los pernos del cálice o los tornillos del cálice sacamos otras dos tapitas nos separamos usamos una llave 7 milímetros hexagonal o allen como les llaman por ahí así está esto y regresamos un poquito los tornillos hacia adentro para que nos salgan igual el de este lado que salga un poquito ahora el siguiente paso sería regresar el pistón ok yo le hago así así es una fácil una forma de regresarlo fácil y pues que no ok cuando sintemos que topó quiere decir porque ya llegó ok sacamos la balata que se queda adentro tiene unos seguros grandes como podemos ver esta ya está dañada porque tiene zanja tiene rayas la del otro lado también y esto estas partes de aquí ocasionan que que suene verdad que chille que hagas sonidos extraños ok el cálice lo podemos dejar colgando aquí así siempre y cuando no le pongamos nada encima para que no se vaya a dañar se vaya a dañar ok para sacar los tornillos de acá atrás de esta parte de aquí usamos un dado 18 también hexagonal listo listo una vez que los aflojamos y listo y listo si tu cáliper está un poco pegado entonces hay que darle unos golpes calpe tu disco está un poco pegado hay que pegarle no muy fuerte para que no vayamos a dañar otra cosa ok aquí está el disco como lo podemos ver está bastante dañado por la parte de adentro aunque por la parte de afuera no se ve tan tan dañado ok siguiente paso es ratificar que aquí no haya zanja no haya este óxido verdad que esté bien limpio ok bueno pasamos a poner el disco ok ponemos nuestro disco de esta forma usamos brake cleaner ok una vez que ya lo limpiamos de este lado ponemos por el otro lado ok si tu quieres que tu disco no se esté meneando ponemos una tuerca de la misma camioneta con otra que de una flecha así y listo ya no se va a menear ok el siguiente paso es limpiar el ok el siguiente paso es limpiar esta parte de aquí igual esta parte de aquí bien limpia ok una vez que ya tenemos nuestro cáliper así más o menos limpio o así de limpio verdad este pasamos a instalarlo verdad si tu quieres poner este un un atornillo como se llama un un líquido para que la cuerda no se vaya a salir pues lo puedes poner verdad pero yo en este caso lo voy a dejar así ya que estando bien apretados con eso basta pero si lo quieres poner pues puedes usar uno como este uno como este es un pomito así simplemente lo que tienes que hacer es sacar el tornillo lo aplicas en la rosca y ya igual del otro lado ok y ya apretamos siguiente paso es rectificar que si nos quedó bien apretado listo ok ahora el siguiente paso es poner nuestras balatas yo para estas balatas siempre pongo este aquí grasita donde va donde va el cáliper verdad bueno pero antes de eso tenemos que lubricar los pernos de aquí hay que limpiarlo bien ok una vez que ya está bien limpio así ahora si aplicamos el listo y tiene que entrar y salir así ok no tiene que quedar duro ok este también le vamos a aplicar la misma limpiarlo ponemos su su lubricante y listo ahí podemos ver que entra y sale bien ok si tú quieres puedes ponerle otro poquito de lubricante aquí por la parte de aquí ok que no quede mucho exceso de lubricante ahí ok bueno ahora sí ya podemos poner nuestra balata ok tenemos que hacer un poco de presión ok hacemos un poco de presión hacia adentro y tiene que caer así ok este vamos a limpiar la grasa que quede en el disco verdad si se nos llega a limpiar ahorita le vamos a poner más brake cleaner para que la grasa se vaya ok bueno el siguiente paso es poner nuestra balata de aquí verdad este sería lubricarla de esta parte aquí también así igual la que tenemos ya puesta acá le tenemos que lubricar así con el lubricante ¿verdad? listo aquí tenemos la otra ok y una vez que lo tenemos lo instalamos ponemos poquito de este lado aquí otro poquito aquí y ya podemos poner el cáliper ok no hay que recorrer los pernos estos para afuera ok si tú crees que hay exceso de grasa en el disco y por algún lado hay que limpiarla antes de ponerlo da para que no no se nos vaya a quedar ok no se nos vaya a frizar después el cáliper ok listo ahí lo tenemos listo listo ok viene la rectificada y ya quedaron bien puestos que quedaron bien apretados listo quedó bien apretado también y se llegó la hora de poner el seguro si tú tienes seguros nuevos pues pongamos el seguro nuevo y si no tienes pues puedes poner el viejito ¿verdad? ok fácil ok esos están un poquito complicados para ponerlos se complica un poquitín listo así está entonces nada más le pegamos un poquito para asegurarnos de que se cayó bien y ahí tenemos nuestras baladas puestas ya ¿verdad? por último le echamos su su brake cleaner ponemos los taponcitos del perno del cáliper igual el de abajo y listo ¿qué nos falta? bueno aquí sería hacer conciencia de si algo nos faltó o algo nos sobró ¿verdad? pero creo que todo quedó bien porque los pernos de adentro también apretados los tornillos el tornillo de acá los pernos de los cáliper ya los rectificamos ya pusimos el seguro entonces ahora lo único que nos falta es poner la llanta ok así que retiramos nuestra tuerca y ponemos la llanta y listo bueno una vez que ya pusimos la llanta hay que girarla poquito para ver que no quedó nada rozando y obviamente se va a escuchar un poquito de ruido cuando uno las gira así pero que no se oiga como alguna lámina o alguna otra cosa que todo quedó bien ok bueno pues si te sirve este contenido pues sígueme ahí para más información más allá más allá